¿Qué tal amigos y amigas? Buenos días, ¿qué hora es? Son las 9.42 de la mañana en mi amada Venezuela, cuéntenmelo, todo no me oculté, nada, sin anestesia, claro, alto y raspado. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo llevan el día martes? ¿Cómo está todo? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están los ánimos? O sea, ¿cómo está ese espíritu de voluntad? ¿Cómo están esas ilusiones? ¿Cómo están esas aspiraciones? ¿Cómo están esas ganas de echarle pichón a la vida y de comerte el mundo? No, porque solamente tú puedes, mi amor. Ahora, si tú eres la típica persona que todo el tiempo se está quejando, como yo a veces, bueno, no, 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 hablando así, ustedes saben, hablando al rompe, hablando al ti, claro, si tú todo el tiempo estás con los problemas, mira, mi amor, problema trae problema, amargura trae amargura, alegría trae alegría, mi amor, como darle a tu cuerpo más alegría, Macarena. ¿No? ¡Eh, Macarena! Si tú traes negatividad, eso es lo que tú vas a decretar en your fucking life. Si tú traes amargura, vas a encontrar amargura. Si tú traes lágrima, vas a traer lágrima. Si tú, si tú atraes preocupaciones, tendrás preocupaciones. Ustedes saben cómo es el zongo locozongo. Por lo tanto, mi amor, tú tienes que ser divina, ser, mira, al mal tiempo, buena cara. Problemas tenemos todos. Deudas también. Las deudas algún día se pagarán, mi amor. Eso sí, si tú no tienes cómo pagar, si tú no tienes medios, ni tienes, digamos, solvencia, no te metas en deuda, mi amor. No pidas prestado. Eso se ve feo pedir prestado. Eso se ve feo. Pero yo cuando necesito algo que no tengo ni un centavo aquí donde ustedes me ven, yo también he pasado las mías. Yo también he pasado las mías, mi amor. Yo agarro una pulsera, yo agarro un reloj. De los que aquí tengo relojes por montones. Yo los vendo. Me voy. Mira cuánto me da por este reloj. Y no molesto a nadie. Si no tengo nada que vender, pues, mi amor, me las trago. Porque nadie conoce gotela ajena sino quien la tiene encima. Así que, mi amor, a disfrutar la vida, a ponerte divina, ronconcosa, belicosa y vaporosa. Ya vengo, porque ya esto va por tres minutos. Nos vemos en el próximo video.